Pastor que disciplina a la iglesia por haber ido a ganar alma, está peor que los brujos, es peor que un demonio. Y con lágrimas me decía, me vine a la campaña, me decía una joven, con su marido. Y en plena campaña, la suegra, la mamá del joven, le envió un mensaje tan largo como mi Biblia, blasfemando, maldiciendo, insultando. Y me dice ella, mi suegra también tiene un hijo que está en resistencia, en una iglesia del diablo. Si dice que evangélica, pero los pastores son sexólogos, son psicólogos. Enseñan la educación sexual en las escuelitas bíblicas, le enseñan las partes íntimas a los niños de la escuelita. Están ungidos por el diablo, todas las mujeres de pantalones, todas pintadas. ¿Sabe qué? A ese, a ese no le dicen nada. Muy bien, hijito, pero tú no vayas a la campaña, tú no vayas a... ¡Está llena del diablo! ¡Demonio de brujería! ¡Raba la vasalla! ¡Estiércol de paloma! ¡Raba la vasalla! ¡Raba la vasalla! ¡Estiércol de paloma! ¡Te estás devorando a tu hijo! ¡Te estás devorando a tu hija! ¡Raba la vasalla! 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 ¡Raba la Y los que están del otro lado Por cuanto has blasfemado y has pecado La caldera espera a tus hijos Y así dice el Espíritu Santo Porque lo puedo ver Puedo ver como hay samaba Puedo ver como hay ollas hirviendo Y tienen un nombre cada una de esas calderas Caldera de homosexualidad Caldera de drogadicción Caldera de adulterio Caldera de brujería Caldera de hechicería Caldera de homicidio Caldera de muerte Vamos a parar el mensaje aquí Porque el Espíritu Santo quiere seguir hablando Pero vamos a parar el mensaje aquí Y encima van a aclamar Esto es por culpa de los profetas Esto es por culpa de los hombres de Dios Así me haga Dios Si aún mañana Si mañana No queda Queda la cabeza del liceo Sobre él Hoy Si hoy queda la cabeza Sobre él Barón de Dios Te quieren cortar la cabeza Y le voy a decir algo Tengamos cuidado Porque el Espíritu Santo que habla Cuidado con tomar en poco las amenazas del diablo Porque Pablo dice No ignoramos sus maquinaciones No piense usted Bueno que me corte la cabeza ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? ¿Me quiere cortar la cabeza? Pues que me corte la cabeza Me voy pa'l cielo No sea tan ligero No sea tan ligero Porque cuando Elías Barón de Dios Oyó que Jezabel Le iba a cortar la cabeza ¡Saya huyendo! Porque no podemos ser tan egoístas Elías dice Me cortan la cabeza Y hay una multitud Que está bajo mío ¿Qué van a hacer todos estos? Aleluya ¿Qué van a hacer los que están esperando un mensaje? Por amor a ellos Si llega el momento Dios lo sabrá Pero si de mí depende Decía Pablo El estar por la obra Es mucho mejor Por causa de vosotros Y cuando Dios le dice al liceo Vienen allá Vienen allá A cortarte la cabeza ¿Sabe lo que dice el liceo? Ahí viene este hijo De homicida Y mandó a su mensajero Con el hacha afilada Para cortarme la cabeza ¿Sabe lo que dijo él? Bueno Nos vemos muchachos Hasta la... No Cerrarle la puerta Cierren la puerta Y no dejen que entre Cúbrame la espalda Eso estaba diciendo Iglesia de Quitilipi Ya llegaron a tu casa Para cortarle la cabeza Al pastor Y tú le abriste la puerta Y le diste tereré Y le diste mate encima Y encima le pusiste Torta frita Adelante Asesino Asesina Mata profeta Mata siervo de Dios El Señor Reprenda al diablo Cierra la puerta Cierra la puerta Porque el liceo decía Todavía hay mucho por hacer Hay muchos pollitos Que vienen detrás Hay un montón Que están escuchando Es una multitud tremenda Que no saben discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda Papá, mamá Si tus hijas Tus hijos Todavía están en la casa Del Señor A pesar de tu pecado En esta noche Hay una oportunidad De Dios Hay una misericordia De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias.